Un saludo muy especial, estamos rodando aquí con todos los muchachos de Más Arte, le denos violencia muchachos. Es un gusto para nosotros poder estar con estos jóvenes, mostrando que el arte y la cultura es el camino, estamos fuera de las drogas, fuera del alcohol, porque el futuro es aquí y ahora con el arte, el séptimo arte. Estamos haciendo cine social, cine de mensaje, con el apoyo de Más Arte, Menos Violencia. Dios les bendiga, muchas gracias a todos. Vamos a hacer una violencia en la casa, mi gente, acá con el marcero Crazy, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, mi gente. ¿No escucharon papi? El Crazy, The Big Crazy Underground, del séptimo arte. Ahí estamos papá, más actores, más de lo que somos, más arte. Ok papi, gracias a toda la gente que nos apoya y que nos quiere ver arriba, The Big Crazy Underground, The Big exemple. It was GWeb. Shoppe Gabriel. That's how we introduce our watchd differences. y que nos compromises that every lume of the one to know threecom we have or to know threecom we have The IBM, we have to know about how many our entrepreneurs we have to know about the movements, we can enter the community, you know what the world, Their climate humans, as we have to navigate.